Hola amigues No, no, solo pude poner la carne Ah, he puesto madera al fuego Vamos al dungeon, ¿vale? Toma, toma Que tenemos que buscar Pero tengo carne cruda Bueno, un momento, espera Chicos, os pongo un contexto, ¿vale? Estoy en stream ¿Vale? Jugando al Valheim Con mis amiguitos Y lo que vamos a hacer es ir a una dungeon ¿Por qué? Porque hemos podido conseguir la forja Hemos conseguido esto ¿Vale? En la primera dungeon que encontramos, lo hicimos fuera de cámara desgraciadamente Encontramos corazón de Surtling El corazón de Surtling te permite Pues construir la fundición y el horno Bueno, nos hace falta más para construir el horno de carbón Es lo que vamos a ir ahora A la dungeon a buscar más Surtling Y poco más, no hemos avanzado mucho más Hemos conseguido cobre Que es fácil de encontrar por ahí en el bosque negro Y hay que construir la forja Y el horno de carbón Eh... ¿Estáis listos o qué? Espera, que estoy cocinando Ah, hay que dormir, hay que dormir Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Olé Olé Estoy hecho todo un chef Por cierto, súper tarde, ¿no? Son las dos y pico de la noche, gente Estamos callaicos Si le puedo hacer una cama arriba No sé si aquí al lado No sé si aquí va a coger Pone descansando No, aquí no Aquí sí, aquí sí ¿Lo deja? A ver aquí, espera Sí, sí, aquí sí Como día cuatro, yo no sé qué es eso Me pone descansando Solo estando al lado de la cama ya descanso No, no, quita, quita, quita Que estoy tratando de poner la cama Ahora no me deja A ver Ahí, ahí Venga A dormir todo el mundo, venga A dormir todo el mundo, calla Aquí como el perrito a los pies de la cama Ahí estamos El bebito No te vayas a mear, eh He descansado bien Comodidad cuatro Eso supongo que hay que mejorar las estadísticas de algo, eh Con energía Si duermes te da el buffo ese de con energía Bueno, venís ¿Me seguís? Tropa Vamos A tope jefe de equipo A tope jefe de equipo Venga, pues hay que ir a A tope jefe de equipo Hay que ir a la dungeon, ¿eh? Hay que conseguir cinco corazón de surtling Eh, activa el poder del Ah, es verdad ¿Se te ha activado, Ria? No ¿Te pones a ir arriba? No, me pone con energía No, no, es que él no ha matado al boss Él no ha matado al boss Por eso no se le activa a él Eh, un board Cárgatelo, cárgatelo ASMR ASMR A ver Ahí estás tú No están las cosas de car... Bueno, es que se nota un huevo que gastan menos energía, eh Se nota muchísimo Puedes spamear el shift Infinito Vale, llegamos, eh Vamos ¿Estáis? Espera que río tarda en llegar Llego, llego, llego Llego, llego Más difícil ¿Qué tal el Valheim? Brutal, tío Es que mira las nieblas, tío Está tan bien hecho O sea Dentro de que es cartoon y tal Está tan bien hecho Cámaras funerarias Ah, es lo mismo que las otras Sí, es igual Vale, tenemos Esqueletitos Coño, que vali se me ha dado Loco, es muy fuerte Vale Restos óseos Ah, fragmentos de huesos Vale Por aquí Eh, Surdling Vale Eh Hostia, hay muchos aquí dentro, eh Ah, me matan Vale Rubíes 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 y ámbar Eh, yo por el suelo No vaya a ser que te dejen las monedas Es verdad Que ayer te las dejabas Es verdad, es verdad Eh, mi antorcha se ha rompido Bueno, nos hemos quedado sin luz F, ¿tú tienes antorcha? Río Espera Y mi antorcha Se te ha rompido Eh, puedo hacer una Puedo hacer una Rápido No, ya he hecho yo Vale, pues nos queda un camino Vale, tenemos izquierda Con la antorcha en la mano puedo pegar, ¿no? Sí, sí, sí Creo que sí Vale, por aquí Es muy laberíntica las cámaras Uh, mira, esto va hacia abajo, eh Ah, pero no hay nada Ah, vaya F Increíble Se escuchan por aquí esqueletos como los de... Sí Eh Como le brilla el espacio, tío, ¿no? Ya Vale Bloqueado, papá Cuidado, Shatz Vaya, o sea, me ha pegado, ¿no? Que me ha tirado para atrás y todo Te ha calentado, eh O sea, no me ha hecho tanto daño Pero que me ha tirado para atrás y todo No hay nada aquí Seguro Nada ¿Y aquí? Rubi Vámonos Vale, aquí hay un camino hacia abajo, eh No hay nada tampoco Pero bueno Ya está ¿Y los corazones de Surtling? ¿Dónde están? No sé Por aquí, por aquí ¿Vesáis? Cuidado Por aquí son los más esqueletos, eh Sí A ver, tonto ¿Qué haces? Nos tendríamos que hacer un... Eh, un nest Un nest de esqueletos Nos tendríamos que hacer un escudo, la verdad Sí, la verdad que sería óptimo un escudito, eh Daría piola Vale, roto Uh, ha salido otro Vale, ya está Pero con qué les estás pegando Que les haces one shot Con el H que le tengo level 3 Joder Eh Ya tengo un corazón de Surtling de esos Ambar ¿Y aquí qué era? Aquí hay monedas Y plumas ¿No hay corazón de Surtling? Tengo... Yo tengo uno Que estaba aquí encima de la mesa Tíramelo ¿Solo uno? No, yo tengo dos ¿Cómo se sube de level la mesa que rasteo? Tú Que lo volví a coger yo No, no, ya me lo dije, me lo diste Garmy, hay que ponerle el cortador de madera Que es un tronco con nacha Mira Garmy, esto Y luego hay que ponerle el curtidor de piel ¿Ves que? ¿Ves que? Perdona, Río Te estoy haciendo mi non-block, eh ¿Ves que debajo de tabla de cortar pone banco de trabajo mejora? Pues eso te lo mejora a level 2 Y este, el soporte para curtir piel a level 3 Aquí hay otra puerta Y... No tengo más Ya dura un montón la... ¿Hay otra puerta? ¿Cerrada? Sí, sí Y suenan esqueletos Va para allá Ah, pues ya no suena Y las cosas, por ejemplo No, aquí no hay nada, eh Esto, por ejemplo, soporte Lo desbloqueas cuando consigues una piel Una piel de ciervo Pero es que suenan más esqueletos por ahí ¡Eh! Pues nos hemos dejado en algún camino, ¿no? ¡Eh! Aquí, aquí, mira, mira Vale, vale Espera un momento, espera un momento ¿Por aquí? Ah, porque ya subo La luz es demasiada luz, ¿no? Pues cosa mía No, es que la antorcha como que estorba Eh, esqueletito Y así hay yo Es que no puede haber solo tres corazones de Surtling Tiene que haber más ¡Hostia, que me ponen hasta arriba! Estoy muerto Espérate Ahí, ahí, smurfeando equipo Vale, hay una puerta, un momento Y hay dos puertas, ¿vale? Esta primero Que vaya otro delante Que yo tengo 20 de vida ¿Ves tú? Espera que tengo que comer Primero es que me meto a tu canal de Twitch Pero te veo en YouTube desde hace años Grande, Yanko Qué lindo Déjate un follow por ahí Bueno, ¿no? Déjate un buen follow ahí, Yanko Espero verte otro día ¡Ah! 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 ¡Tengo muy poca vida! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Es esqueleto con la estrellita? Sí, sí Esto es de una estrella, tú Me muero, me muero, me muero ¿Estás muerto? Vale, no, no Uff, estaba yo muy tocado, ¿eh? Aquí hay rubíes, monedas y flechas Una mierda todo, pero bueno Coja la moneda ¿Tienes que curarte? ¿Tienes que curarte? ¿Tienes que comprar al mercader? Sí, sí, ya está, ya está Seguimos bajando, ¿eh? Espera, espera, espera Recuperate primero No hay miedo No hay miedo No estoy curando No hay miedo, va el loco, pañé ¡Pero hoy, Jenkins! No hay nada, no hay nada El que venga a Jumbo, ¿sabes? ¿En serio? ¿Hay solo tres corazones de surcle en esta mazmorra? No te creo, tío Tiene que haber más caminos por ahí Escucha, tú Solo hay tres Te voy a escuchar a ver si escucha más aquelitos No, no escucho más No, la verdad es que ya no se escucha No, ya está Yo creo que la hemos limpiado ya, ¿eh? Buenísimos somos Pues sí ¡Eh! ¡Eh! Escuché algo, ¿eh? A ver Si se oye como una madera moviéndose o algo ¿Verdad? Yo lo que escucho es una ¡Eh, eh! Escucho, escucho mover Alguien moverse Se oye como si pisas en madera El troll que nos va a estar esperando Cuando salgamos, ya verás Aquí no hay nada Nada, yo creo que no hay nada Yo creo que es fuera, ¿eh? Sí, es ruido de fuera Tiene que ser ruido de fuera ¿Verdad esto el troll ahora? No Vale, pues entonces habrá que explorar Y buscar otra tumba, ¿eh? Podemos ir a donde el sabio Ah, el garrote no se rompe Simplemente se queda como inútil Nada se rompe Sí, no, eso lo tienes que arreglar en la mesa de crafteo Es gratis Hostia, pues eso está de puta madre Reparar es gratis, ¿eh? Vas a la mesa de crafteo y le das Spameas ahí al reparar y ya está A puñetazos Joder, macho, me pueden dejar hacer Me lupean estos pavos, tú Cuidado el árbol, cuidado el árbol ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A quién le estaba lupeando yo ayer? A un esqueleto, ¿no? A un esqueleto, a un esqueleto A ver si conseguimos algo por aquí Esto es terreno nuevo, ¿eh? Aviso Un ciervito Un ciervito de dos estrellas, ¿eh? Toma, cabrón Matadlo, 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 matadlo Tiene dos estrellas Hay estaño por aquí, ¿eh? Toma, cabrón ¿Cuánto creéis que va a tardar? Le acabo de meter un puñetazo a Eres El troll El troll, ¿podríamos hacerlo entre los tres, eh? Con el arco Yo no tengo arco A ver, yo he leído que se puede quitear súper fácil Claro Y es verdad, o sea El pavo ataca más lento que su puta madre Pero tenemos que estar súper bien de esa mina y de todo ¿Le haces un Dark Souls? ¿Por qué me seguís? No sé, que no sé Yo estoy yendo ya un poco a la deriva, ¿eh? Es que aquí hay... Lo... Me está buscando la miedo, la verdad Ah, te marca la cama en el mapa, de puta madre Sí, hay que ir a casa ya Vamos a ver, id a casa, id a casa ¿Y tú? Sí, yo voy a reparar las cosas Yo... Yo tengo cosas que hacer O sea, a morirte otra vez Voy a explorar un poquito, voy a explorar un poquito Pero, ¿por qué tienes que explorar tú solo? Pero yo qué sé, para ampliar el mapa Vi, ¿por qué no podemos explorar contigo? Vamos a ver Bueno, si queréis, venid Si está, venid Hombre, es que es lo suyo, digo Yo es que tengo TOC con el mapa No me gusta verlo sin... Sin abrir Eh, un boar, un boar, un boar Mátalo Mátalo, pelotudo ¿Cómo que ha asustado? Ven aquí, hijo de puta Bueno, pero estamos rodeados de... Trozos de cuero, let's go Estamos rodeados de agua, ¿eh? ¿Y qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Cámara funeraria! He encontrado otra, ¿eh? Yo estoy yendo ¿Las hemos, no? Sí, sí Oye, ¿para qué cojan esos locardos? Para que nadie les quiera Yo los estoy cogiendo porque brillan ¿Venís? Sí Estoy yendo Empiezas a cansarte de nuevo ¿Cómo romper esto? Vaya, hombre Ahí va Coge ahí los landas, hombre Vaya, voy a tener que hacer pis, ¿eh? Me mola Lo de poder dar puñetazos en el aire ¿Ojito? No follow Venga, let's go Puedes pegar patadas aéreas y puñetazos aéreos Empaca a Ryoushi Estoy yendo, estoy yendo Hostia, me persigue algo muy grande No sé lo que es No sé, no sé No sé, no sé No quiero mirar para atrás Sí, sí, sí ¿Es el troll? Es muy grande Está mirándome mal No vengas para acá No vengas para acá ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Espérate, hasta que vuelva, chat Que la mata, ¿eh? Le podré a puños ¿Dónde está? No tienes huevos Nada, te guanchotea, ¿eh? Te guanchotea Y vas a perder todo lo que llevas Oye, oye, oye Te guanchotea, ¿eh? A tomar por el culo ¿Te ha matado? Sí, me ha matado Joder Ah, que tiene Como raíces en el culo Es muy feo, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, pues vuelve a coger tus cosas rápido Y metí a la Dungeon Ah, bien Reaparezco aquí en casita Sí, apareces al lado Está más al lado, además Hostia, es que el mapa es muy grande, tío ¿Has visto el mapa? Hostia Pero, ¿vuelvo a tener la La barrita de correr Al mínimo? Claro, has perdido toda la comida Que te has comido, claro Has muerto Hostia Bueno, hasta ahí Ha ido a mear, tío A la casa de la abuela Está caliento, ¿eh? Toma 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 Subiendo las habilidades ahí Sí, sí Con el dummy El dummy El dummy entrenamiento Mira, pum, pum, pum Pues a lo bobo subes aquí Un montón de niveles Oh, me ha dado el agaso Mundo guardado Ah, vale Eh, tranquilízate Me pone muy nervioso El cuervo este Apareciendo todo el puto rato Vale A Río lo mato al troll ¿En serio? Sí Me ha one-shoteado Sí, sí, sí Buen trabajo, ¿eh? Y he subido un montón de niveles Desarmado contigo Pegándote Ya te he visto cuando estaba viniendo Dándome de hostias Aquí ya hace Viking Goushi Hostia, vienen bichos, ¿eh? ¿Cómo la lía el cabrón? Eh, entrate, entrate Pasando, pasando, pasando Entrate Para adentro, para adentro, para adentro ¡Que me va del troll! ¿Dónde nos hemos metido? No, 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 no Afuera Oh, oh Espérate, vamos a ver Eh, no, fuera, fuera Hay un troll, hay un troll gigante Fuera, fuera, fuera Es que fuera también hay uno Sí El que me acaba de meter a mí una colleja ¿Dónde? Que no lo veo Ese, si pasas en Nicky por su lado No, no te pillas ahora Eh, coño, puto No sé Yo iba andando Y de repente empezó a escuchar Boom, boom Y he dicho Hasta luego Eh, ¿cómo salgo de aquí? Ahora Pues Voy a Espérate Voy a marcarla Pero lo que Lo que pilláis vosotros del mapa Solo lo veis vosotros, ¿no? Cueva del Yo es que lo que voy encontrando Lo voy marcando en el mapa Yo no sé si vosotros Ois lo mismo, ¿eh? Yo aún no sé marcar Así que Vale, pues Entonces vamos a casa Y depositamos todo lo que hemos conseguido Yo me tengo que hacer uno Hostia, el troll, el troll, el troll, el troll delante El troll delante, cuidado Eh, que tira piedras Que hijo de puta Es Nicky, es Nicky, es Nicky Y de en sin giros De Snicky nada que ya ha visto al Geriard No, no, aún no me ha visto Si vas en Nicky no te ves Esto tonta Hostia, el Naruto Nah, está muy lejos de mí, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está el troll? Está ahí a la derecha Lejos Está mirando para allá ¿Esta la completamos? Sí, ¿no? Esta es la que completamos Eh, dos secitas Hostia, que tengo que comer Que me muero Eh, tengo piel de ciervo Esto con sejitos Para el Hollow Knight Tanus No sé qué decir Hay un montón de vídeos ¿Dónde cojones estás? Pues yo en casa Casi ya Joder Corre, corre Corre, corre El troll es lo que está Como demasiado mal hecho Sí, es muy feo El diseño es muy feo Ya verás que lo mejorarán Seguramente es un diseño Provisional Yo lo de que tenga raíces En el culo No sé No termino de verlo Yo supongo que todos los diseños Son provisionales Los irán cambiando poco a poco Y digo yo que la creación Del personaje también te dejarán Personalizarlo en pelín más Es un early access Porque solo te deja ponerlo calvo Con coleta Y con pelo negro O pelo rubio No hay más Dios ¿Tú has visto mi cara? Que tengo bigote Los personajes femeninos Son que puede ver Parece que estoy en el puto cielo Mira Mira la neblina Ya, mola un montón Está súper bien hecha La iluminación Me quemo Buenas heres Pero yo no sé si es Porque mi gráfica no da para más Pero como que va lagueado El juego A veces mete la casa Por las Por las neblinas Y por qué hace vaca Ah, sí De vez en cuando guarda Y se me dio freeze al juego Pero sí A ver Ya irá mejorando Todo poco a poco A ver Salió ¿Qué? ¿La semana pasada El juego? Sí, más o menos ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Era? ¿Qué? Te lo puto juros Increíbles físicos Te iba a decir Mira para arriba Que están los testigos de Jehovah Y justo Se ha teletransportado para adentro Estaba A tu lado Testigos de Jehovah Y luego Y luego se ha pirado What the fuck ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde están los cuernos estos? Vale 17 de 50 Un momento Míralo, si este que está ahí ¿No lo ves? ¿Qué ha desaparecido otra vez? Que hay un... Hay un du... Hay un dwarf aquí bugueado entre los cofres Voy a quedarme esto Mónica, ¿necesitas hablar? Vale Escucha, pues habrá que buscar más sepulcros Sí, hay que buscar más Gente, llevo pantalones Nice, por fin Qué bonita es la rama del mundo, tío Estoy flipando Está súper bien hecha, la verdad Eh, yo creo que deberemos ir hacia el sabio, eh No para matarle, sino para ver si hay algún sepulcro al lado Vale Tío, estoy flipando ¿Tenemos comida? Con el dwarf de aquí, eh Me mola que le pegas al cuervo y explota Pero le pegas, hombre Necesito, es... Un poco de setas, eh Yo tengo ¿Cuántas tienes? No, yo tengo ocho, pero quiero tener quince o algo así ¿Para qué? Pero, ¿de cuáles? Rojas ¿Para comer? Sí, rojas Sí Toma Yo tengo arándanos Espera Thank you Vale, perfecto, estoy bien, estoy bien, estoy bien Se pueden comer las amarillas, eh Y aquí hay catorce y yo tengo... O sea, que hay veinte en un cofre Treinta y cuatro, lo acabo de dejar Eh, el rubí este y el ámbar y todo ¿Para qué sirve? Ryo, ¿cómo es tu nombre? Vikingo Ushi No, tu nombre real Ah, César Ah, es verdad, se sacaría ¿Estás tonto? O sea, Víctor feliz por llevar pantalones, eh Claro, haber leído Víctor así por encima Vikingo Ushi Eh, míralo, míralo, está aquí arriba, míralo ¿Dónde está? Encima de un cofre Pero no le pegue que te cargas el cofre A partir de ahora Quiero que me llaméis Víctor Bueno, si quieres Si Frozen Entei dice que me llamo Víctor Me llamo Víctor Escuchad, vamos al sabio Venga, let's go De nada Por aquí Que, yo tengo aranda Coge aranda, ¿no están bien? Bueno, sí, tengo ya, tengo de todo ya Que hay un montón Tengo gambas, tengo chopitos Que te mazo, eh ¿Venís? Sí Vale Eh, ¿puedes poner a la hora lo que tuviste? Eh, pues pon el buffo Ponlo Oye, pero deberíamos dormir Eh, ahora sí que lo tengo Es que antes estaba de dormir ¡Para, yo ahora no! Mierda, F Hay que estar cerca Escucha, ¿por qué no dormimos? Sí Pero es claro Que no perdemos el buffo, ¿no? Da igual O sea, tiene como 5 minutos de oculto Frozen, aquí se valoran todos los comentarios Todos Menos los de... Menos los de... Oh, ¿ha visto esa sincronización tú ya? Increíble ¿Vas a ver quién? ¿Cómo estás? ¿El Ian? Sí Ya no se pasa para aquí Z, Z, Z Me caigo mal Yo he soñado con un árbol la mitad ardiendo la mitad, ¿no? Hostia Yo he descansado bien Venga, vamos Yo he soñado con una pantalla negra Tiene la piel topega Espera, me tengo que arreglar el... El este Ay, yo también Yo también me he tenido que arreglar las cosas Joder, macho Increíble ¿Y cómo se le da? Al martillo Dale al martillito Le das ahí 50 veces al martillo Eh, mira, está aquí el bichillo En medio, está bugueadísimo ¿Qué bichillo? Yo ahora no le veo Yo sí Yo le veo a veces volando por ahí Y en medio de las cosas Sí, sí, sí Muy raro Tú, ¿por qué? Porque mi personaje me recuerda a un cura Qué turbio, ¿no? Ah, que sí Pero, ¿curas de los malos o curas de los muy malos? Eso te iba a decir No hay cura buenos, así que Vamos A ver si hay cura buenos Eh, un jovalí Eh, ven aquí Increíble, crítico ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Lol? ¿Qué pasa? Me lo ha dado a mí Que sí, es que, es que ¿No se ha dado como un lagazo el server? Es porque se ha guardado Es que he visto las cosas De que ha dado el jabalí volando ¡Hostia, el troll! Me lo llevo lejos, eh ¿Aquí hay una curva? ¿Dónde estás? ¿Jerier? ¿Hay una cueva ahí? No, es un agujo ¡Hostia! Llámalo cueva Llámalo boquete en el suelo Es que tengo aquí al troll Supongo que si me tiro para abajo No voy a poder volver a subir, ¿no? Escucha, ¿y si matamos al troll? ¿Jerier, la has pegado? ¿Estás de coña? Le he quitado un 10% ya, eh Que sí, que es súper lento, ¿verdad? Y tenemos el buffo Igual podemos, eh ¿Lo tienes tú? No, yo también Lo único que el cabrón tiene mucho alcance, nada más Yo le he quitado desde cuenca Tú baitea, tú baitea Aquí estoy, eh Bueno, estoy yendo Lo primero Esto, a lo que no se junta, se te hacemos Tengo un set de Silex Que cuelga Mola un montón, eh He visto que... Escucha, le he quitado un 20% Que para matar a este señor Son súper buenas las flechas ígneas Ah, claro Y que los golpes en la cabeza le hacen... Le hacen crítico, ¿no? Crítico, sí Tengo que matar a los pequeñitos primero Que me están tocando los huevos Ya está Ahí va ¿No tengo flechas? Sí, tengo flechas, sí ¡No tengo flechas! ¡Ay, ay, ay, ay! Os va, os va, os va, os va Se ha girado, eh Está casi a mitad de vida el tío ya, eh Eh, Río, que no te peguen Te guanchotea, eh Me cago en su puta madre Me tiene manía Me tiene manía Hostia, espero que cambien el diseño, eh Pero no te muevas ahí justo, hijo de puta Toma 33, tú ¿Cómo te quiteo, pelotudo? Pero no te muevas, hijo de puta Hostia, me ha pegado, eh Dios, me ha dejado 3 de vida ¡Dron en las mazmorras! ¡Ayudi! ¡Hay un dron en las mazmorras! ¡Ayudi! ¡Ay, no, no! Hostia, caes para el otro lado Que me quedo siguiendo ¡Qué diseño tan feo! ¡Qué mal diseño está, tío! Me está siguiendo aquí A mí, me ayudáis, ¿eh? Sí, sí, sí Pero vamos, que me lleva siguiendo todo el rato a mí, eh No llores No sprintes, no sprintes Vale, eh Le he quitado 94 Le acabo de quitar 94, eh Aprended un poquito cómo se juega esto Río, aquí está tu tumba Sí Ah, que te ha matado Pero coge las cosas Sí Pero cómo Estoy en casa Pero cómo te ha matado Acaba de matar Ah, sí, cuidado, eh Que dándome una colleja con un árbol Es que, ¿qué es esto? Está al 10% ya del boss, eh Yo creía que si dabas la voltereta En el camino te hacías invulnerable Muerto, 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 muerto Hemos matado a un puto troll A ver, ¿qué dropea? ¡Piel de troll! Ojo de monedas ¡Casco de cuero de troll! Toma, 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 Shatz, toma ¿Qué? Toma, para que desbloquees Ojo, ojo ¿Te ha saltado? Sí, sí, sí ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! Qué bonito es el ser este, juegas así Ojo, 5, eh ¿Dónde le diste que le quitaste 94? No sé, le quité 94 de repente Eh, hay que hacernos flechas de las de fuego Vale, pero devuelve la piel, ¿no? No Da igual si se va para el cofre Ya ¿Qué? ¿Hay que hacernos flechas? Escucha Sí, flechas de fuego Lo parteamos, eh Es farmeable ¿Vamos a la cueva? No, no Y ya ahí nos flipamos un poco, ¿no? Yo creo que ese va a ser farmeable Ahí nos flipamos un poco, ¿no? Eh, aquí hay una tumba Abrir A ver qué tiene ¿Le robo? Ah, pues coño, la de río Le puedo robar, eh Me deja robarle ¿No te puedo tirar una piedra? Eh, aquí hay como una construcción Oye, pues no es para tanto el troll, eh Hostia Los pantalones estos duran... Eh, hola, ¿qué pasa? Los calín Se ve que es imposible poner tu palma derecha sobre tu hombro derecho Ya estamos con los datos random No, mira Yo también puedo ¿Todo el mundo? Eh, vamos Seguimos a donde el sabio Let's go Eh, ya se viene todo el pobre Espera, voy a comer Porque me estoy muriendo ¿Dónde estás? Vale, cuando tal Venid conmigo, eh Hostia Me acaba de curar Me acaba de curar la vida entera Eh, esto Esto hay que recogerlo Que son semillas de zanahoria Eso que parece como... Como girasoles Ay Hay que cruzar, eh Soy yo el de los brazos cortos No puedo Como que no puedes No puedes poner tu palma derecha en tu hombro derecho No puede ser Ay, mierda Igual tendríamos que haber traído las semillas milenarias Para invocar al boss Pero es que no lo vamos a invocar ahora Estamos grabando Sí, bueno, es verdad, es verdad Hay que hacernos las flechas ígneas mejor, ¿no? ¿Cómo se hacen las flechas ígneas? Eh... ¿Y cómo se hace el arco? Pero no pedía mucho El arco se hace... Mierda, he fallado Sí, creo En la mesa, ¿no? Sí Vale Eh, eh, eh ¿Encontro una tumba? Eh, tumba nueva, tumba nueva, tumba nueva ¿Qué es esto? No, está ya lísim... No, no, está ya lísimos, está ya lísimos Aquí fue donde me morí yo 17 veces Sí, ahí es donde encontramos lo del sabio Pero, ¿por qué sigo estando mojado? Sí, yo también, ¿eh? Porque dura dos minutos Dura el debo Yo también va joteando Hostia, eso suena Uy, coño, qué susto me ha dado Trofeo de dano gris Oye, yo he visto que los trofeos luego se pueden poner Eh, hay un troll ¿Vamos por él? Aquí hay una casa Ven, ven, ven No, yo no voy Que yo me muero Hay un troll Hay un troll aquí, ¿eh? Viene, viene, viene Río, vete de ahí Vete de ahí, que tienes un bruto encima Río, que esos son muy fuertes Yo tengo pocas flechas, ¿eh? Vale, pues pasando el troll Vámonos, vámonos Pues, coxa, vamos a casa Hacemos flechas Miramos a ver cómo se hacen las ígneas Espera, quiero ver lo del sabio primero A ver qué es Y volvemos No paréis de correr Que tenemos una legión de bichos detrás Esperate, esto no será una cueva, ¿no? Realmente, lo de esquivar, ¿para qué coño sirve? Pues para esquivar Porque el, el, el Sí, pero yo estaba esquivando Y en el aire me ha pegado un garrotazo el troll Claro, pues creo que no hay frame de vulnerabilidad, ¿eh? Hombre, es que creo que puedes esquivar un ataque de uno de los chiquitillos El martillazo del troll, por encima de mí Claro, el martillazo del troll Igual te lo comes con papas, ¿eh? Eh, Jair, ¿qué es eso? Esto es el altar del sabio La cabeza del troll Este, este, este Ve, y hay una cosa redonda Buenco milenario Eh, aquí, aquí hace falta la ofrenda de las semillas Cuidado, que te ve, que te ve, que te ve ¡Ah! Quema a sus pequeños Vale, aquí podemos invocar al segundo boss, ¿eh? Hostia, qué guapo Eh, ya cosita Salió hace poco Salió hace una semana y media, creo, más o menos ¿Dónde estáis? Ah, vale, estáis aquí Ah, que sí Hay una casa aquí, una estructura Sí, ahí había otra Sí, pero es que ahí estaba el troll, ¿sabes? ¿Y los señores estos? Buah, aquí hay un montón de Grey Dwarf, ¿eh? Yo creo que ahí hay un... Yo creo que son spawners Eh, ¿qué cojones? ¿Aquí hay? ¿Pero cuántos hay? ¡Socorro! Pero vamos a ver ¿Puedes dejar de lupearme, hijo de puta? ¡Socorro! Mira, mira, como vuela Mira, mira, como vuela Sí, sí, sí Me han dado Ah, que no se puede coger Yo qué sé Eso es un lagazo Caigo, me caigo, me caigo Hay muchos Grey Dwarfs aquí, ¿eh? ¿Te pasa por ir solo? Nah, yo puedo Puedo, es sobra, tío Soy buenísimo, coño Me tiran piedras ¿Hay un spawner aquí o algo? Tiene pinta, ¿eh? Mónica Ataca mientras saltas ¿Por qué? No sé si es solo mi personaje Pero se queda así como medio en el aire Haciendo el palito Flechas, plumas Eh, mira ¿Qué has hecho? El banquito Sentarme ¿Cómo me levanto? ¿Cómo me levanto? Acaba de aparecer en nuestra cara este tío, ¿no? Eso es que esto es un spawner A ver, ¿qué hay dentro? Aquí hay un cofre Vale, pues... Yo creo que tocará ir a casa ya, ¿eh? Ya lo he looteado Voy a esperar un poquito Si me queréis acompañar Y tiramos pa' Yo digo de ir a casa Y tiramos pa' casa Es que quiero ver si encontramos otro... Ya, ya Yo digo de ir a casa Hostia, acabo de lootear tres veces la misma piedra Creo que... Creo que aquí hay una cueva, ¿eh? Y... ¡Eh! ¿Un sepulcro? No, no, mentira, no Mentira, no es un sepulcro Es un cofre Monedas y poco más Hacer las flechas Hacerle arriba un arco ¿Qué hace falta pa'l arco? Hostia Para hacernos la armadura de troll, tío A ver cuántos necesitas Es verdad, es verdad Y con eso yo creo que sí Ya podemos matar al Elder Sí ¿Con flechas de fuego? Yo creo que podemos enfrentarnos al segundo boss, ¿eh? Yo creo que las flechas de fuego no son tan difíciles de hacer No, pedirán carbón Esto creo que es un... A ver No, eso no es Esto es una piedra muy grande Pero igual debajo Un yacimiento, no, ¿no? No, un yacimiento A ver, me encantaría encontrar otro Para poder ir a casa y hacernos la carbonera Nos hace demasiada falta la carbonera, ¿eh? Ya Ojo, ojo, ojo Venid aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Mira allí, mira allí ¿Qué es eso? Hostia ¿Qué es eso? Fuego, fuego violeta Espera un momento Hay un nest Aquí primero Hay un nest Aquí primero El nest Hostia, veo el daño que le haces tú a los bichos ¿Sí? Sí 10 con no sé qué 36 con 8 39 con 9 Hay que, hay que Hay que romper el nest Rápido Sí, sí, sí Que no paran, ¿eh? Y además esto nos da semia milenaria Ahí, perfecto Semia milenaria Let's go Hostia, dos estrellas Cuidado, cuidado, cuidado Esto es todo un sotea, ¿eh? Sí Ay, que no tengo esta mina No tengo esta mina Vale, mira por mí Mucho que esto, ¿eh? Ataca, gilipollas Ahí, perfecto Cuidado Cuidado, Shad Cuidado, Shad Que te calientas Ah, ah, ah No, es que Si es que Él no me pega Me han pegado los otros 17 Que hay detrás Vale, muerto Que suelta, cara Lul Hostia, ha soltado 50 millones de cosas Vale Perfecto Vale ¿Dónde estaba el campamento ese? Eh, también leí que a estos Eh, lejos del fuego Sí, huyen del fuego, creo Así que a lo mejor si les pegamos Déjate el grande Que no te dé Ah, sí Si les pegamos con la Con la antorcha A lo mejor Les hacemos más daño Aquí hay una ¿Se están peleando? Ah, lol Los esqueletos Becbísir el sabio Registrar ubicación Eh Ah, ya está Eso ya lo hicimos Ha temblado el suelo Eh Sí, 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 sí Cuidado con lo mejor Abraza el troll Ay Que susto Me caigo en la Quien te manda a entrar En una casa que no es tuya Hostia, puta Que me ha dejado 5 de vida Hostia, que esto es un Escaleto de 2 Vaya, hostia Me ha violado Sí, 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 sí Aquí Dios, que hostia Me ha dado Sí, 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 sí Me ha quitado como 60 de vida A mí me ha dejado 5 Vale, quiteo y le disparáis O algo Es que tiene una hatebox Pequeñita Vale Le hago 8 de daño Con las flechas, eh Vale, cuidado Hombre Cuidado, cuidado, cuidado Vale, ahora Golpe 1 Vale 9 Mira el río El río se calienta, eh Dios, el río se lo esmulfea No tengo flechas El río Vas muy esmulfeing tú, eh Y eso que ve en pelotas Imagínate si tuviera Un arma de verdad Y si tuviera un arma de verdad Loco, aquí ha habido una masacre, eh Aquí sigue habiendo una masacre Pero, ¿por qué se pelean entre ellos? Déjalos, déjalos, déjalos Sueltan el loot si se pelean entre ellos Sí, sí, sí Déjalos, déjalos que se maten Y luego vamos ahí en plan carroñero ¡No! ¡Me caigo, me caigo! ¡Ah! ¡Ah, Kloel! Ahí va Ahí está, ahí está Le disparo una flecha mal, eh Porque pensaba que tenía el hecha equipada Y no Eh... ¿A que no se puedan recoger las flechas? Mira Voto que nos vayamos ya a casa Hostia, me he pegado ¿Te has peido? Voto que vayamos a casa Nos hagamos flechas Le hagamos el arco a Río Venga, vale Yo me voy a hacer un Iron Man, eh Yo me voy a acabar el juego en pelotas Espera, voy a ponerme El cargador de los cascos Seguid, seguid, seguid Y nos pongamos a farmear Troll Para hacernos la armadura de Troll Ya está ¿Qué pasa, Ander, guapo? Vámonos Hostia, estábamos en el quinto cojón, eh Escucha, escucha ¿Tienes el poder? No, tres minutos Oh, F Ajá Arandanitos Y recuerda que cada voz da un poder nuevo, eh Es verdad, verdad Eso sí que no he leído que hace ¿Pero qué? ¿Es un ítem? No Es como una pasiva Una habilidad Le das a la F Pero eso lo puede dar a Herier No sé por qué Tiene 20 minutos de cooldown Entonces Porque lo habrá matado él Le habrá dado él el último golpe Eh, aquí hay una runa Una pirarúnica A ver, ¿qué dice? Dios, qué techo Qué texto, perdón Que todos los que me lean Tengan cuidado con los genanos grises Ah, que veras No, la antorcha Que si le sacas la antorcha, no sé cuánto Yo creo que tú también puedes, Shatz Igual No, igual solo podía el que ponía el El trofeo, eh Eh, hay un troll ¿Lo matamos? Yo no tengo las flechas Yo tengo Yo tengo 35 Ah, no, mentira Espérate, toma ¿Dónde estás? Que no, que no Vamos Toma, toma, toma Le podemos, eh Me ha caído un par de huevos Vamos a matar al troll Lo puleo, eh Hostia Cuidado, Río, cuidado Loco, ¿cómo has dolleado? Dark Souls Dark Souls Dark Souls Un puto Río tanqueando como un pro 42 le has quitado Río, cuidado, cuidado Te calientas, te calientas Lo que tanquea el Río Chat Tenemos tanque ya, eh No tengo esta mina No tengo esta mina, pero Que el Río nos haga de tanque para los bosses Hostia Uy, no, se murió Se nos murió el tanque Se nos murió el tanque Se nos murió el tanque Poco healing ha habido Puto healer Me cae con Dios Corre, corre Corre No, la piedra que me hace Me hace bloque Pero poco, poco se habla De los 67 esquives que le he hecho Estás calentado, que flipas, eh Vale Sube, sube, sube No sube Dispara, ¿tienes flechas? No, 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 no Vale No, que me ha hecho Focus Le disparo yo, le disparo yo Le disparo yo Tengo asamina, tengo asamina Tengo asamina Se me ha roto el arco Hostia, puta Ay, me quemo Me muero Me voy a morir Uy, se mueve justo Buah A melee le quito súper poco, eh No, no, no Deja esta cosa No se la vuelvo a echar a melee Toma, toma, chat Toma Si tienes flechas Toma Espérate Te las doy, eh Toma ¿Las coges? Aquí, aquí, aquí Mira, delante Cógelas ¿Dónde? ¿Dónde? No puedo, no puedo ahora No puedo ahora Justo en donde está él ¿Las ves? Mira, aquí hay una cueva Están brillando en el suelo Cógelas Es que no puedo ir ¿Dónde está él? Aquí, aquí Júbeme Que sí Tú pasas rodando Y las coges Ahí, perfecto ¿Las he cogido? Sí, sí, sí Yo tengo el agro Y tú disparas, ¿vale? Qué pollas Dios Me has quitado 34 Dios, pero ¿Por qué le pegas tanto? Son súper débiles Porque a lo mejor Tengo la habilidad Más subida que tú Esto es un huevo, eh Esa no estaba cargada Porque no tengo esa Vale Estoy pegando a la melee Toma 40, tú Está casi muerto ya, eh Toma, gilpollas Muerto Te he pegado los huevos A ver Monedas Piel de troll Monedas Madera Vale Somos unos pros, eh Nice Hay que esperar al río, entonces, ¿no? Eh, mira Aquí hay una cueva Ah, no Esta es la cueva del troll Voy a marcarla Voy a marcarla Esta es una cueva de troll Voy a marcarla Hostia, yacimiento de cobre Cueva de troll Qué tensión Aquí Aquí hay un yacimiento de cobre De estos, eh Coge aquí tus cosas Río Golushi Sí, estoy yendo Voy a entrar aquí A ver qué hay No tenemos nada Hostia Lo que no sé Si me da Para cruzar el río nadando, eh Vale, hay un troll, sí Hasta luego Recuperate la ¿Pero es uno como el de fuera? Sí, es igual Recuperate la estamina Antes de meterte al agua No son tan fuertes Pero lo que pasa es que te aguansotean Como te dan una hostia Claro, si te dan una hostia Y aguantan un montón Pero seguramente si nos mejoramos el arco Y tenemos las fechas igneas Lo bajamos rápido Es que, ¿tú a qué nivel tienes la...? Uh, justito, eh Uf Yo tengo... La habilidad de arco Yo al 11, en verdad no la tengo tan grande Eh... Arco... Lo tengo en 14 Hostia ¿Y por qué les hago yo más daño? No sé Eh, tengo el H a punto de subir Espera, espera Te pego Pero tú lo cargas Toma Al tope Yo lo intento O sea, si el tío viene a por mí Le he disparado Lo más rápido que puedo, ¿sabes? Nayara Muchas gracias por el follow Estoy yendo, eh Estoy yendo, estoy yendo ¿Me puedes dejar de pegar? No, es que me sube el H, sí ¿A qué nivel le tienes? Eh... Achan 31 Hostia Cuchillo cero, lanza cero ¿Nuestra no vas a hacer un cuchillo? No, no, no El nivel máximo creo que es 100, eh Nuestra no vas a hacer un cuchillo A ver, ¿pa' qué sirve? Bueno, podemos sacar pieles con el cuchillo o algo Pero si las pieles te las dropeas A ver qué tenía Río Voy a robarle Mira, carbón se lo va a robar Le podríamos haber llevado las cosas, la verdad No, tiene demasiado Yo voy a tope de peso ya Sí, yo prácticamente Te cambio el carbón por una piedra Increíble Voy a ordenarte un poco el inventario No me desordenes las cosas que las tengo Tienes los pantalones rotos, eh Hombre, no te jode Me he muerto tres veces contra un troll Me va a comer esto, me va a comer esto Pim, pam, pim, pam Vale No me interesa nada lo que tienes Que estás así, loco, lo que viene por ahí Río, me cago en tu puta madre ¿Qué, qué, qué, qué? Que nos traes toda la precisión ¡Hostia! Un bruto, además Nos traes toda la precisión, cabrón Vale Me lo haces muy feo, eh Espera Eh, estoy sin estamina No te mueras otra vez, por favor Ahora crítico Uh, gilipollas Vale, si hay otro Vale, pues para casa todo el mundo, eh Yacimiento de estaño Río, ahora sale Odin I know that feel Ayer pegaba yo dos pasos y me seguía todo cristo Tenía a siete duendes siguiéndome a un troll Yo no entiendo Yo tengo una pasiva Más o menos de eso De ir andando y que aparezcan 600 mobs Yo me metí ayer por el bosque En el wow, que pasa lo mismo Me metí ayer por el bosque y no venía nadie Se metía ella Aparecían tres troles Apareció Odin, Loki y Ormungander ¿Cuál es el lobo? Fenrir, ¿no? Fenrir ¿Vas a buscarlo? A ver si existe en el juego Seguramente lo pongas más adelante O sea, un boss Los pantalones también se pueden reparar Todo, todo, todo Todo lo que se rompa se puede reparar Y gracias Eso me parece un poco cheto, la verdad Sí Sí Porque si te creas el mejor arma del juego Y la reparas dándolo en botón Uy, que una estrella ¿Dónde vas? ¡Ay! Que no tengo esta mina Vale Vale Era broma, era broma A ver si no te da nada Oye, no puedo salir No tengo esta mina Yo tampoco Vale, ya está No sabe a quién hacer el focus Ahí Me ha tirado cosas Vale, buena Tú, tú, tú Que bien aquí todo el ejército Vámonos Vámonos ya Tiene muchísimo retardo Entre pegar y esquivar Yo creo aquí Hostia, hay un nest por aquí delante Hostia, perdón Voy a romperlo porque es una semilla milenaria No sé cuántas hay que poner, pero... La semilla esa que da Que es para un boss La semilla milenaria es para el siguiente boss Sí Ahora hay que poner Cinco o diez o algo así Tres Ah, pues tres Ah, pues tres tenemos de sobra ya, eh Sí, sí, tenemos como seis O por ahí Vale Lo he rompido ya Vámonos, vámonos No peleéis contra ellos No, sino no No persiguen todo el rato Ay, lo que no tengo espacio Para cargarla Vale, ya está Uy, perdón Vámonos Bueno, por aquí no es realmente, eh Ahora hay que cruzar el río Por aquí Por la parte más corta Eh, recuperad las también antes Véteros al río, eh Porque os hagáis Os ahogáis Y os vais a la puta Qué ojo con la horda Humedad Dos minutos Tengo el buffo Pero no lo voy a usar ¿Qué te quita la humedad del buffo? No, sino que Tiene veinte minutos de cooldown Es mejor guardarlo Para después Sí, pero cuando Cuando volvamos Sí, vamos a A buscar más troles Troll en las mazmorras Hay un troll en las mazmorras Es que las noches son muy oscuras Joder Sí, la verdad es que sí, eh Se me ha roto la chaga, ¿no? ¡Hostia! Que le prendes ¡Hostia! Mira, mira como baja La antorcha está cheta, tío Párate el cuero Tira las piedras estas de mierda, tío Vale, esto se hace cuero Perfecto Vámonos Hostia, pues a los grayling estos Les pegas un antorchazo Y se mueren solos Es que ellos jodian el fuego, eh Pues ya tenemos el truco De almendruco Yo estoy cheto Antorchazo en los dientes Y a tomar por culo Son muy pesados, eh Bien, estamos en casita Tú, lo primero que vamos a hacer es dormir Vamos a dormir, anda ¿Te quieres estar quieto? Estos bichos no dropean nada La mierda esta de los neck Sueltan colas de lagarto La cola de lagarto La conviertes en carbón O en comida O en comida Pero sobre todo Carbón es lo más importante, yo creo Chicos ¡Qué pesado! Es que uno hace nada más que Loopear, los gilipollas Ah, dormir, dormir ¿Pero quién ha hecho estos agujeros aquí? Dormir, dormir, dormir Dormir, dormir Ahí va, ahí va Hostia, ¿qué has hecho? Me ha asustado Te atacó la Yuwoki Me ha asustado Espera Voy a cerrar el capítulo aquí Voy a cerrar el capítulo aquí Chavales, voy a poner ending Gracias por ver el vídeo Si estás en YouTube Y nos vemos en el siguiente Un abrazo ¡Gracias!